Era una tarde de enero cuando la vi yo en su lecho Su palidez era clara como mirando hacia el cielo Cuando me vio junto a ella triste me dijo me muero El alma se me encogía aquí muy dentro del pecho Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise La vida se me escapaba como cuando el sol se pierde Mi alma triste lloraba pues la perdía para siempre Y me apretó fuertemente para decirme me muero Si es cierto que hay otra vida cuando me marche te espero Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise Le dije amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del amor no te vayas que yo te sigo adorando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Me contestó tristemente del cielo me están llamando Con la sonrisa en los labios me dijo casi al morirse Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise Tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise Ánimo